Hola que tal como están personitas que visitan mi canal como pueden ver estoy aquí en una fiesta es un bautizo y la decoración fue en color rosa así que pedí permiso a la mamá de la bebé y me dejó grabar así que pueden ver aquí miren las muñequitas que estaban en la mesa es esos son los recuerdos que dieron con dos estrellitas y bueno ahí nos pusieron botanitas con papas y aquí vamos a ver el pastel vean qué padrísima decoración me encantó y entre más me acercaba más más olía al pastel olía bien rico y vean está padrísimo vamos a pasar aquí a la mesa de dulces y vean está muy surtida tiene muy buen surtido con bolsitas de chicharrones palomitas hay una canasta esta de dulces algodones tamarindos y pues regalos también bien ahí está la mesa de dulces y bueno les grabé porque a mí me encanta me fascina la decoración huele y les digo a mí me encanta decorar en los cumpleaños así que también me gusta ver ideas y también compartir las con ustedes así que si algo les gusta de esta decoración pues pueden llevarla a cabo verdad bueno vamos a ver el efecto de las luces miren aquí está ahorita van a ver el espectáculo que que hace el sonido ah 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 y como ven si les gustó miren como como está aquí todo el show de luces espero que les esté gustando y bueno pues ahí los dejo sigan disfrutando de la fiesta de las luces y no les digo del sonido porque pues ya saben que no no podía poner la música original pero bueno sigan disfrutando aquí un ratito con este show de las luces y espero que les haya gustado la decoración muchas gracias cuídense mucho hasta pronto bye y 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 Gracias por ver el video.